Parece que la aventura de Diego Lainez en Sevilla está por terminar, pero no en Europa. Ha trascendido que el Betis ha puesto en la lista de transferibles al volante mexicano, ya que Manuel Pellegrini no cuenta con él. El futuro de Diego Lainez parece lejos del Betis, aunque la decisión final corresponderá al propio jugador mexicano, que cuenta con varias propuestas encima de la mesa. Cádiz, Eibar y el Huesca han solicitado la sesión del atacante, por lo que podría haber movimientos en estos últimos días del mercado. Según el rotativo, la idea del Lainez era la de continuar con el equipo verde y blanco, y así había hablado con Manuel Pellegrini durante el verano. Pero su escasa participación en el inicio liguero, donde solo ha disputado unos minutos en vitoria, le ha llevado a meditar su continuidad y estudiar las propuestas de las que dispone, que le permitirían tener más participación. Si no llega a concretarse su salida, no habría problema. Pellegrini estaba satisfecho con su trabajo y tiene pensado seguir contando con él si se queda, pero el equipo también vería positiva una salida con la que el atacante mexicano acumulase más minutos de competición y pudiera regresar al Betis con esa experiencia acumulada. El Cádiz en estos momentos ocupa el lugar 15 de la tabla, el Huesca el 16 y el Eibar el 18.